Más, soy más sobre el dedo, sé lo que diría yo Voy con ti de lo que quieres nomás Si quieres amagarme y sin vida ganarme Tu barco mi extraencia, tu sobreceltencia Si quieres secuestrarme yo me atrevo hasta ayudarte con razón Quiero aprender más contigo y que hagas conmigo Otra vez ahora será un poquito más Si quieres comes conmigo lo que nunca has sentido De esa noche no me olvidas Ay, nami Ponte dulciosa con nosotros Croix Espina, Castilla, Melis Madre, Madre Por lo visto, mami, eres como el vino Por el tiempo, tú te has vuelto mejor Y probarte sigue siendo delinquirio Coge este mundo en el poracrío Si quieres amagarme y sin vida ganarme Voy conmigo en el pecho, no me interesa Si quieres secuestrarme yo me atrevo hasta ayudarte con razón ¡Vamos!